Un perfil de negocio de Google también ofrece herramientas que puedes usar para, son herramientas de seguimiento que puedes usar para que puedas ver quiénes visitan tu perfil de tu restaurante o negocio de comida y cómo interactúan con tu negocio. Y eso es importante, ¿verdad? Porque información, me imagino que, no me imagino, pero cuando tú estás en tu restaurante, la gente te da información acerca de qué tal le pareció cierto platillo o cierta comida o quizás de servicio. Eso es información para ti aprovechar para así poder mejorar tu servicio o tus recetas. Quizás, no sé, ¿verdad? Pero en línea, en el perfil de negocio de Google, hay estas herramientas que estoy mencionando de seguimiento en el cual puedes ver quiénes visitan tu perfil y cómo interactúan. No es que vas a ver específicamente quién, ¿verdad? Pero, por ejemplo, puedes ver a alto nivel si está más visitado por mujeres o varones, cuáles áreas están visitando, cómo están visitando tu perfil, ya sea en el mapa o en el buscador, qué horas son las que ellas más llaman, etcétera. Hay un montón de información que está disponible totalmente gratis. Entonces, a lo que voy, ¿verdad? Que si tienes un negocio de comida o restaurante y estás buscando formas de cómo incrementar tu visibilidad en línea para poder atraer más clientes, estas herramientas que vienen incluidas en los perfiles sería una opción muy buena, pero simplemente, obviamente, hay que establecer el perfil, optimizarlo y asegurarte que te puede entender qué es lo que estás viendo. Por eso es que si necesitas ayudas optimizando tu perfil de Google de negocio, estoy ofreciendo una auditoría complementaria para restaurantes y dueños y negocios de comida en el cual vamos a tener una conversación abierta de qué tácticas probadas puedes establecer en tu negocio para así poder tener una mejor presencia en línea en tu área geográfica y posiblemente un poco más allá dependiendo de qué tanto quieras expandir tu visibilidad en línea. Así que te recomiendo, ¿verdad? que revises abajo un enlace en donde te va a llevar una página para ver qué espacios están disponibles para programar una llamada esta llamada va a ser ya sea por teléfono si quieres o por Zoom, pero si tienes alguna pregunta cuando te pongas tu información, te va a aparecer información de cómo puedes contactar diferentes otras formas para ver si, por ejemplo, necesitas ayuda de establecerse conexión con Zoom, pero bueno, nuevamente aprieta el botón de abajo para llevarte a mi página web en el cual vas a ver un calendario con diferentes espacios disponibles para poder programar una llamada de auditoría complementaria en el cual no te voy a cobrar. El objetivo obviamente es, ¿verdad? Establecer esa relación, ver si hay alguna forma que te puedo ayudar con tu perfil o con tu presencia en línea en este momento y después si necesitas ayuda con algún otro de los servicios que ofrezco podemos, ¿verdad? Establecer un contrato y hablar de precios y todo eso, ¿verdad? Si acaso necesitas otros servicios. Bueno, hasta pronto. Bye.